Muy buenas amigos, ¿qué tal? Yo soy Pirulofi, estás en la Pirbuteca, tu sitio de entretenimiento. Bueno, bienvenidos de nuevo, ya estoy viendo la mini, nos ha llegado súper rápido. Nos pedía ya ahí las cosas asiáticas. Oiga, que ya tiene aquí su figura de Prince. Vamos para allá, ha llegado volando, la verdad, muy rápido. Y nada, pues hay que hacerle un unboxing, hay que hacerle un unboxing, porque estamos hablando a simple vista que va a ser un pepino. Yo he visto fotos por ahí, también, y creo que va a ser una figura muy, muy top, desde luego, esta figura de Prince. Prince, pues bueno, no creo que nadie tenga que presentarle mucho, pero bueno, lo vamos a presentar. Un pedazo de fenómeno, ¿vale? Un fenómeno de la música, un genio para mí, sin duda. Bueno, sí que me apetecía tener esta figura, que sale en colaboración con Soso Toys, que es una marca que me encanta, que ya sabéis, que tenemos unas cuantas, y con Wincy Studios, que es la marca que está apostando, que está haciendo unas figuras calidad-precio absolutamente descomunales, ¿no? Tenemos por ahí a David Bowie, a Bob Marley, por ahí hay alguna muy chula, y bueno, me parece la bomba, la bomba la marca. Así que, pues bueno, Prince, pues nada, poco más, vamos a abrir una figura de un álbum mítico, ¿no? De ese Purple Rain, de Prince and the Revolution, del año 1984, una auténtica salvajada, ¿no? De álbum, ¿no? Como prácticamente todo lo que sacó en los 80 Prince, ¿no? Y luego, luego es verdad que pierde un poquito de popularidad, pero es que a mí me parece un crack. Y tengo que decir una cosa, además, ¿no? Honestamente, yo creo que, no sé, si no sería uno de los, por talento, de los más grandes de la historia de la música, ¿eh? Yo creo que el que saca todo el talento a relucir completamente y demuestra que es el número uno fue Michael Jackson. Pero es que Prince, o sea, un guitarrista excomunal, un cantante tremendo, gran compositor, letrista, hacía todo y todo bien el cabrón, o sea, cuidado, ¿no? O sea, es que eso tiene muchísimo mérito y ha tocado todos los palos en la música, el funk, el rock, el pop, el soul, todo, ¿no? Y todo lo ha hecho de una manera maravillosa, ¿no? Entonces, a mí me parece que uno de los más grandes de la historia, sin ninguna duda, ¿no? O sea, un auténtico crack. Así que, la tenemos allí, nos ha llegado, la he envuelto, he dicho, sí, es esta figura, pero está hasta con el papel burbuja, vamos a abrirla. Y, nada, veinte, que puede ser que me huele, me está oliendo, ahí, un buen tufo, a una de las mejores figuras del 2023 que acaba de terminar. ¡Feliz año! ¡Vamos para el año! La Pirruteca Por Fira Vázquez y Pirruloz Bueno, pues vamos para allá, vamos a abrirlo, tenemos aquí en el papel burbuja a los que nos presentan estos amigos en colaboración. Soso, vosotros estáis inicio estudio, que es la colaboración. Claro, pues aquí ya viene el papelito de Soso, ¿vale? A ver, porque tengo ganas, tengo ganas de comprobar si esto... Estamos en lo cierto, si esta es una figura que apunta... Ahora la caja ya, boh... Rogers, Prince, Rogers, Nelson, Soso Toys, por Winky Studios. Buh... Qué caja, qué bonita, señor. Ahí está la Prince Symbol. Y bueno, como siempre, ¿no? La caja de Soso, nada enseñable, pero es verdad que es bonita. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí. No le he abierto esto, así que ya habéis visto... ¡Wow! ¡Vamos! Fijaros, Fotón, como suele hacer Soso con sus figuras. Aquí hay foto del artista digital, muy bonita. Y a ver lo que nos encontramos... ¡Wow! Mira, mira, mira lo que hay por aquí. Mira lo que hay por aquí. ¡Qué maravilla! Ya se ven, se ven cositas, se ven cositas aquí. Aquí está. A simple vista. ¡Qué pasada de chaqueta! ¡Madre mía! En fin, vamos, vamos a seguir abriendo a ver si está todo correcto. Vamos a sacarla del todo. Aquí tenemos uno de los pisos. Aquí ya lo enseñamos directamente el piso segundo, que es lo que hace Luis de Estudios con sus figuras, el escenario, ¿no? Y las figuras de música, como visteis en el Runtour, las tenemos sin base, ¿vale? Porque si no es imposible meterlas y, bueno, pues quería que fuera un poquito más, menos exposición, ¿no? Pero bueno, esta es la característica base, escenario con la que viene. Vale, pero vamos a abrir la mandanga real. ¿Qué es esto? A ver. A ver, ¿dónde nos encontramos? Y luego ya apunta, ¿eh? Apunta, apunta cositas aquí, apunta cositas. Y ya lo que se viene ya por aquí, tenemos esto, una bolsa muy bien metido, muy protegida, me encanta que esté tan protegido esto, ¿vale? Su guitarrón, ahora le enseñamos a detalle, y unas manos. Y vamos a ir sacando cositas. ¡Oh, las púas, qué chulas, señor! Las púas. Y las manos. Aquí están. Y, vamos a ir. Es la figura... Madre mía. Espectacular. Es espectacular, ¿eh, amigos? O sea, dejar un poco de espacio. Ya digo yo que... Madre mía. No me quiero imaginar lo que sería esta gente si hiciera figuras de rock o de heavy. Y, bueno, fijaros qué maravilla de figura, ¿eh, ojo? Qué bárbaro. Venga, miren. Qué maravilla, sí, señor. Fijaros la chaqueta. El pelo está bien esculpido. Hubiera sido de un puntazo que hubiera sido pelo real, pero está bien. No es algo que... Que digas... ¡Oh! Me saca de la figura. No. Tiene como... Un... Para no arrozar, vamos a quitarlo. Muy bien también estas cosas, para que no roce. Pero es escandalosa. Fijaros. Es una salvajada, este. Lo vemos. La chaqueta púrpura. El brillo que trae. Brutal. Brutal, ¿eh? Brutal. Claro, es... Qué maravilla. De figura. ¡Uf! Tremendo. Tremendo. Vamos a abrir esto. Muy bien también protegido. Esto me encanta, pero muy bien. Con un plástico potente. Me gusta un montón esto. Sí, señor. La correa. Vamos a sacarla. Qué guitarra más icónica, madre mía. Fijaros qué maravilla. Espectacular. Es una salvajada esto, ¿eh, amigos? O sea, es... Es tremenda. Tremenda. Preciosa. Es una preciosidad de figura. O sea... Te puede gustar más o menos Prince, evidentemente. Pero como figura... Es un escándalo, ¿eh? O sea, sin duda. Es una maravilla lo que han hecho aquí. Sí, señor. No me dejan de sorprendernos. Sí, señor. No me dejan de sorprendernos. Tenemos 200 figuras. Y siguen sacando cosas muy, muy, muy guapas. Muy guapas. Muy chulas. Sí, señor. Claro, los detalles de la guitarra. Luego, al final... Vamos a hacer una pose. Vamos a ver cómo dejamos esto. Lo paramos un poquito. Y nada, disfrutarlo porque es una genialidad esta pieza. Bueno, pues así va a quedar ya esta figura de Prince absolutamente mortal, ¿vale? He tenido que ponerle la púa, que se vea un poquito, que está personalizada también. La guitarra un poco que se vea, porque este modelo es una maravilla. Es precioso, ¿no? Todo, fijaros. Aquí, en los trastes también. Bueno, es mortal, ¿eh? O sea, es espectacular. Todo el lujo de detalles, la púa, los colores, fijaros, la chaqueta. Todo es un escándalo. Es una pasada. O sea, es espectacular. Entonces, la vamos a dejar así, una pose un poco, pues bueno, como si estuviera entrando, ¿no? Como si estuviera entrando en el escenario predispuesto, pues a hacernos disfrutar, ¿no? Para mí es de lo mejor del año. De lo que yo he visto, no lo que yo he tenido, o de lo que yo he visto en figuras reales, o sea, no en fotografía, no. Que hayan salido este año. Para mí sí es top 5, sin duda, ¿no? Es una... es preciosa, es espectacular. Muy buena ropa. Muy buena calidad. Un esculpido brutal. Es que... es que no le... No sé. Es salvaje. Es que no hay otra. Bueno, es una salvajada esta figura y... Y nada, pues... Pues... Qué bueno que la podemos adquirir. Y pues... Pues poco más. Poco más que añadirles, amigos. Ya lo están viendo. Top 5 del año. Creo que sin ninguna duda. Y muy contentos de... De haber adquirido esta figura. Porque es salvaje. Sin más. Y hace... Pues bueno, no era uno de los... De los más grandes talentos que ha dado la historia de la música. Así que... Pues nada. Les pedimos con unas tomitas. Espero que les haya servido el vídeo un poco. Oye, pues para ver cómo es la pieza. Si les gusta la música. Si les... Si les gusta el genio de Minneapolis. Vamos, sin duda. La tienen que tener. Porque es... Es una salvajada. Para... El precio que tiene, ¿no? Y bueno. Pues poco más. Les dejamos con unas tomitas. Un abrazo. Se despide. Un servidor Virulof aquí en la piruteca. Un abrazo. Y bueno. Un abrazo. Gracias. Gracias.